¿Lo he liado? Solo es una técnica refleja, ¿vale? Eso lo puedes hacer con el percutor también. Le gale un par de disparos ahí. El martillo, ¿no? Sí. Tranquila, ¿eh? No pasa nada. C2, que ya está bastante... Ahí ya la tengo. Deja caer la cabeza. ¿Vale? No me he puesto en techo. ¿Vale? Lo he notado como todo hasta hacia abajo. Nervio vago, maja. Sí, sí, ahí, ¿eh? Nervio vago. Es que lo he notado. O sea, el calambre así como... ¡Fum! Al calambre. Al corriente. Buena siesta hoy. Esa tiene una buena siesta. En casa, a la sala, a la media del sofá es mío. Bueno, hay camas. Vale. Gracias a todos. Gracias. 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 Bueno, vamos.